miren 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 esta yuca esta policía no es fácil rompiendo yuca miren 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 la yuca esto con tu mano miren miren yuca premiada llena de drogas este terreno mira es un terreno bueno y fértil un terreno bueno y fértil miren miren toda esta yuca en esa guaguita que venía a llevar estos productos más grande miren 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 Estas son yucas premiadas, llenas de cocaína, marihuana y crato.